Alejandro Tello, gobernador del estado, informó que este martes llegará a la entidad el primer lote de vacunas contra el COVID. Será el miércoles a primera hora cuando comience la vacunación al personal de salud. El gobernador adelantó que Zacatecas será eficiente al momento de vacunar a la población. Ahora sí que estos primeros días quizá pueda haber errores, pueda haber muchas cosas a mejorar, todo es perfeccionable, pero tengan la certeza que lo vamos a hacer rápidamente y que queremos que todos los Zacatecanos, no solamente en la calendarización que existe, sino si se puede en base a eficiencia obtener la vacuna más rápido, pues tengan la certeza que vamos a hacer un estado que se va a destacar. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.